¿Qué tal amigos de Sistema Informativo Tabasco? Me encuentro en esta ocasión con los galardonados del premio Jorge Calles Bloca en la categoría Bellas Artes dentro del marco del 61 aniversario de Diario Presente. Ellos son la maestra Elvira Vargas García y el maestro Juan Torres Calcáneo. Y bueno, ellos fueron seleccionados por unanimidad como los ganadores en esta categoría y empiezo pues con las damas preguntándole a la maestra Elvira, ¿cómo nace en usted la danza? Eso exactamente no te lo puedo contestar porque creo que toda mi vida he estado en la danza. Estoy, inicié mis estudios a los ocho años y desde esa edad hasta ahorita que no te digo cuántos años tengo, pues no he dejado de estar en la danza. Maestro Juan Torres Calcáneo, un honor el estar con usted y bueno, quiero que nos platique sobre todo su sentir en el aspecto de toda la trayectoria que tiene de la gente que ha estado con usted en la danza. ¿Qué dice? ¿Cuántas generaciones han pasado por usted? Bueno, por mí y por la maestra Elvira porque los dos comenzamos juntos con la escuela y luego la compañía de danza, perdón, luego el valer y la compañía de danza. No sé cuántas generaciones, no tenemos la cuenta de ello, nada más sabemos que han sido muchos alumnos, muchas alumnos, unos muy buenos, otros mejores y ahí se ha ido formando lo que es este grupo con el prestigio que ahora tiene. Ahora, ¿qué pueden sentir los chicos? Eso se los tendría que preguntar a ellos, ¿no? Porque pues no tengo idea que a lo mejor nos odian, a lo mejor nos aman increíblemente, increíble, pero pues no, no, no sabría que decirte lo que ellos piensen. Lo que yo pienso es eso, ¿no? De que yo me lleno, le doy gracias a Dios primero que nada por haberme permitido ser maestro, llegar hasta donde estoy, conocer Elvira, hacer nuestra unión de amigos, maestros y hemos trabajado muy bien, a gusto y eso nos ha hecho precisamente de que tengamos pues algo de trabajo ya formado. Ok, les voy a preguntar lo mismo a los dos, ¿qué significa para usted la danza? Bueno, la danza para mí es mi vida, no sé qué podría hacer si no estuviera yo dentro de la danza. Cuando dejé de bailar porque ya no podía bailar, porque además ya no había los espacios adecuados, y encontré como dice, a Juan y nos reunimos para hacer generaciones que para seguir en la danza, aunque ya no personalmente estuviera yo dentro de los escenarios. Este, pues tenemos 43 años con esta, no sé cuántas generaciones habrán salido de 43 años, pero este año cumplimos 43 de haber formado esta compañía que inició como Vale Infantil. Y me dice para usted, ¿la danza qué significa? En mi vida la danza es, creo que si no hubiera yo sido danzante, hubiera yo sido danzante. Es mi verdadera vida, mi verdadera pasión, la danza es lo más bello, lo más increíble, lo más dulce del alma. Es algo hermoso, bonito. Cuando estás bailando y te entregas y oyes música y estás en lo tuyo, pues no existe nada, nada más que la danza, que los movimientos, que los giros, todo lo que es la danza. Así es. ¿Qué ha sido lo más difícil enfrentar durante toda la trayectoria que tienen? Lo más difícil, pues el sostenernos, el sostenernos en tantos años. Nosotros somos auspiciados por el Ayuntamiento de Centro y pues cada trienio es una lucha. Gracias a Dios, hasta esta fecha todos se han portado muy bien, nos han ayudado, nos han ayudado a lo que les hemos solicitado, nos los han permitido y hemos ido creciendo, por eso tenemos esta escuela donde formamos ya a nuestros bailarines desde que son niños. Entonces, antes nos costaba trabajo buscar a ya jóvenes para que quisieran bailar y tener que cambiarles los modos para tener nuestra técnica. Ahora ya no, hace muchos años que ya los niños que entran aquí a los nueve años, cuando tienen quince los vamos pasando, claro, los que llegan, con los que hacen todo el recorrido de la preparación. Y este, bueno, pues eso es lo más difícil y lo más bello, pues que me reflejo, podríamos decir, creo que nos reflejamos los dos en lo que ellos hacen, lo que ya no podemos hacer nosotros. Yo bailo dentro de ellos, podríamos decir. Cada vez que ellos están bailando, se da cuenta que yo estoy bailando porque muero de nervios desde afuera. Es una emoción que nunca se me ha quitado y que el día que se me quite, pues ya me quedo en mi casa. ¿La satisfacción más grande que has recibido? Pues primero el estar vivo, luego todo, 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 todo ha sido una satisfacción. La vida no es fácil, lo sabemos todos y todo lo que vas logrando, todo lo que vas caminando, todo eso es una nueva satisfacción, una nueva satisfacción y así continúas durante el resto de tu vida. Y nosotros que esperamos de seguir con más satisfacciones como lo que ahorita que nos están haciendo el favor de otorgarnos un premio tan importante, pues eso imagínate, es una satisfacción. O imagínate cuando estuvimos en Bellas Artes, o imagínate cuando nos dieron los juchimanes de plata. Nosotros somos ganadores de seis medallas de plata, de gobierno, de ayuntamiento, de grupos políticos. Tenemos una infinidad de reconocimientos y pues todo eso es satisfacción, todo, todo, absolutamente todo. Y se disfruta todo. Así es. Por ahí, bueno, nos enteramos. Y bueno, es bien sabido que ahorita en las escuelas se quiere implementar ya como materia la danza folclórica y que usted tiene mucho que ver en ese aspecto que está luchando para que se logre todo eso, porque es algo que está perdido. Porque es que antes, podríamos decir, ahora sí que decir antes, cuando yo tenía como 20 años, recuerdo que en la Secretaría de Educación era obligatorio la clase. Yo di clases en las escuelas de la Secretaría de Educación porque estaba la materia de danza folclórica en todas las secundarias, por lo menos en las primarias más. Las maestras sabían bailar y les enseñaban a sus alumnos cómo se hacían los encuentros de zapateo entre todas las escuelas para representar a Villahermosa, podríamos decir, en las ferias. Pero en todos los municipios, todas las escuelas sacaban sus parejas de las escuelas y de repente desapareció. Y sí, ahí Juan hizo ahora un buen conjunto con un grupo de maestros, un seminario, no solito lo hizo, sino con sus compañeros, e hicieron un seminario para tratar de que la danza folclórica, sobre todo nuestro zapateo, no lo estén desvirtuando y que se vuelva a bailar. Así es. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, mira, yo pertenezco a un grupo de folcloristas y nos empecé a arreglar videos de algunos grupos, no nada más del Estado, sino de fuera del Estado y de otros Estados que estaban bailando Tabasco de la forma más terrible que te puedas imaginar. Entonces hicimos un proyecto para poder de nuevo poner al aire lo que es realmente Tabasco. Lo mandamos con el señor gobernador, con la licenciada Osuna, con la Secretaría de Educación, y tuvimos la enorme suerte de ser escuchados y de darnos la autorización y los apoyos para poder hacer la capacitación. Se llamó Seminario de Folclor Tabasqueño. Duró ocho días. Ese se hizo en la Escuela Normal del Estado. Y tuvimos la fortuna de tener 284 maestros. La verdad, no creíamos que tuviese tanta convocatoria todo esto. Y trabajamos varias cosas. Trabajamos, por ejemplo, el zapateo, que es muy importante, donde le pusimos a tres maestros diferentes, con sus técnicas diferentes, y que vieran ellos que al final de todo, aunque trabajaran con la técnica que fueran, pues es el zapateo, es el golpe de tacón, el zapateo, el valseado, el descanso, los pasos normales que tenemos. Y hablamos muchísimo de la desvirtuación que están haciendo con el zapateo tabasqueño, porque muchos pasos ya los están haciendo tipo Veracruz. Entonces todo ese tipo de cosas fuimos viéndolo, fuimos revisando también sobre una investigación que tiene la compañía de los trajes tradicionales de Tabasco desde 1930. Y también les dimos la materia del traje tradicional, porque también desafortunadamente no respetan, no saben. El maestro, que no es maestro, le da igual que las cintas de la falda azul, la roja está en el cuello y la amarilla está en el holán, aunque no lleva holán la falda. Pero de esa manera lo veo yo, de la irresponsabilidad total. Llegó al grado de que ese día que hicimos una presentación, nos llegaron como seis maestras con un moño que es de Campeche, no de Tabasco, y delante de todo el mundo se los quité. De plano le dije que eso no era, y yo personal se los quité. Estaban fúricas conmigo, pero estaba yo más fúrico con ellas de usar algo que no es. Y fue con éxito el seminario. Se trata precisamente de regresar las clases de folclor a las escuelas, y de volver a poner como parte principal el zapateo tabasqueño, para que no tengamos ya tropiezos de que esto es así o no es así. El zapateo es uno. Y con la técnica que lo enseñes es lo mismo. El zapateo viene a ser, así es, así es. Y así de eso se trató el seminario. Perfecto, bueno. Maestra, ya por último, su sentir acerca de recibir este galardón, premio Jorge Calles Broca. En primer lugar, el galardón que es de Jorge Calles Broca. A su familia la quiero muchísimo. Mi, su hija fue compañera mía de danza, precisamente. Bueno, es un orgullo. Es un orgullo el reconocimiento de un periódico que lo hemos visto toda la vida. Y este, que representa, pues, de que tenemos que seguir trabajando para seguir corresponder, pues, a lo que nos hacen sentir al ver que nuestro trabajo ha tenido un fruto. Sí, pues, eso es por acá, su sentir, maestro, de recibir este premio. Bueno, mira, todos los premios son maravillosos. Todos los premios tienen un valor enorme y todos los premios te hacen sentir muy bien. Como dice el Vida, este premio de don Jorge Calles Broca, pues, es un premio que nosotros ya lo comentamos y lo sentimos, porque somos amigos de la familia de ellos. Y, pues, es un orgullo recibir un premio de algo tan importante, de un trabajo tan importante como hizo don Jorge en el periodismo. Es un verdadero orgullo y le estamos muy agradecidos al comité organizador. Gracias por voltearnos a ver, gracias por pensar en nosotros. Y, pues, ahí seguimos. Ya no tenemos la vitalidad de hace 50, pero ahorita tenemos la experiencia que nos da la edad. Pues, muchísimas gracias y muchas felicidades a los ganadores del premio Jorge Calles Broca, la categoría Bellas Artes al maestro Juan Torres, calcáneo a la maestra Elvira Vargas García. Continuamos en Sistema Informativo Tabasco.